Tanto si llevas toda la vida bailando como si acabas de empezar, seguro que te has dado cuenta de que el pie es el centro de nuestro universo. Y que si no sabes cómo apoyarlo, cómo puntearlo o cómo subir sobre él, tu técnica se queda completamente atascada en un fango en el que no puedes avanzar ni para atrás. Soy Lorna Gil, la directora de la primera escuela de ballet para adultos y en este video te explico todo lo que tienes que saber sobre tu pie y el ballet. Sobre nuestro pie vamos a hacer cosas como plié, vamos a hacer media punta, relevé y también relevé en la zapatilla de punta. A la hora de puntear queremos que sea un juego del tobillo y que el pie esté recto. Por tensiones faciales, por rigideces internas, puede ser que nuestro pie se puntee más bien hacia adentro o se puntee más bien hacia afuera. También puede pasar que al caminar levantamos el arco o tenemos el arco desplomado. Eso lo vemos por cómo desgastamos los zapatos. Si no los desgastas más por fuera o más por dentro y va en el centro, te felicito porque eres de las pocas personas que tiene el tobillo, pie, arco nivelado. Dentro del ballet, el tobillo torcido hacia afuera se ve premiado en numerosas ocasiones. Es algo que yo no recomiendo porque produce inestabilidad en el tobillo. Si vas a ser bailarina, tendrás que someterte a esa estética, pero si lo que quieres es bailar para tener salud y estar en forma, te recomiendo que lo hagas de la siguiente manera. El centro del pie está entre el primer y el segundo dedo. Como hay muchas formas de pie, hay pies anchos, pies estrechos, con el dedo segundo más largo, como en este esqueleto, otros en escalera. Ahora, tengo un ejercicio que puedes consultar para saber dónde está el centro de tu pie. Habitualmente está entre el primer y el segundo dedo, segundo dedo. Por eso, cuando subes a la media punta, si piensas en pisar ahí, que yo le llamo el clavo de Cristo, aunque en verdad que no está ahí clavado, pero se acerca, tendrás un buen apoyo. También, dependiendo de la forma de nuestro pie, puede ser que al subir a media punta, notemos que el dedo pequeño, nosotros no lo apoyamos. Si tienes un pie en escalera, es posible que el pequeño no lo puedas apoyar. Pero eso no quiere decir que no estés apoyando en el centro de tu pie, sino que tu pie no te permite apoyar el dedo pequeño. En este caso, en este muñaco, ves, el pequeño no le queda, no apoya, no hace media punta el dedo pequeño. Igual que pasa en las zapatillas de punta, que las personas que tienen el segundo dedo más largo, que se llama el pie griego, necesitan ponerse un topecito en el gordo para igualarlo, para que cuando estén en puntas, el dedo que realmente está más preparado para soportar todo el peso del pie, se esté apoyando primero. Si está en el aire, el que está recibiendo todo el peso es el segundo. Cuando hacemos plié, es importante que demos la orden al cuerpo de que el arco se chafe. Yo sé que esto suena como que está diciendo mi profesor, dice todo lo contrario. Por eso un vídeo explicando todo esto creo que sería muy interesante. Tengo que permitir que el arco se aplane cuando estoy haciendo plié. Y luego, el solito, cuando deje de hacer plié, se recuperará el arco. Hablando de arcos, hay personas que tienen pie plano y que, si es un falso pie plano, sí podrán hacer una media punta muy alta, aunque notemos que tenemos el arco derrumbado y ya desparramado en el suelo, cuando es un falso pie plano se puede hacer una super media punta. Cuando es un pie plano de verdad, la media punta nunca llega a estar arriba. Suelen ser personas que tienen un tendón de aquilés muy largo y, por tanto, muchísimo plié y, por tanto, muchísima capacidad de propulsión. Pero siempre se encuentran con el hándicap de no poder subir a la media punta alta. Y eso impide que podamos hacer puntas con salud. Ahora, hay personas que no pueden hacer la media punta alta, aunque tienen el arco bien, por tensiones musculares. Y eso se soluciona con estiramientos, masajes, con lo que en la escuela llamamos Magic Flexibility. Ahora, vamos a echar un vistazo atrás en la historia para que observemos que la media punta tan alta no existía antes. A la media punta se le llamaba a este camino a mitad y esta media punta que se usa hoy en día se le llamaba tres cuartos porque estabas a puntito de llegar a los cuatro cuartos. ¿Qué quiere decir? Que había muchas personas que tendrían una media punta bajita y se le daba un lugar y un nombre. Hoy en día se dice media punta hasta arriba de nuestros deditos. Cuando estés arriba de tus deditos, es importante que notes tocar los nudillos. No creo que lo vayas a notar, pero que lo veas. Que realmente el dedo está como en una pala, a un ángulo recto. Y las palmitas de los dedos, quieres notarlas relajadas. Porque si están agarrotadas, es justo el movimiento contrario. La media punta necesita de que toda esta musculatura esté estirada. Y si yo estoy con los dedos en garra, me va a impedir esta media punta más alta. Acabo de darte una pista. Los dedos en garra, que no tienen nada que ver con el arco, impiden una media punta alta. Cuando estés arriba, agarrada una barra, puedes darte unos segundos para... Seguramente se te habrán por reflejo encogidos, para dar la orden de que se relajen los dedos y que estén completamente planos en el suelo. Yo digo como si estuvieran en un jacuzzi con agua calientita y burbujas. Para que poco a poco el cuerpo asuma y copie la sensación de estoy arriba y estoy con los dedos planos en el suelo, relajados. Volviendo al pie plano, el pie plano, yo no recomiendo que hagas puntas, porque se te va a cargar mucho el tendón de Aquiles. Al no poder subir arriba del todo, vas a estar siempre un poco más atrás. Aquí estoy arriba del todo, casi se podría quedar solo un hueso sobre otro hueso, pero cuando no puedo estar arriba del todo y me quedo aquí, siempre hay una tendencia a caer. Si no puedo estar arriba del todo, que estoy a mitad, todo el peso de mi cuerpo está favoreciendo que baje y apoye el talón. Es decir, cuando estoy arriba del todo, la línea, todo el peso de los huesos cae debajo, tiene un hueso, cae sobre el pie, porque debajo hay hueso. Pero cuando estoy a mitad de camino, todo mi cuerpo está más atrás que mis dedos. Mis dedos están aquí, están más atrás. Y por lo tanto, tendemos a caernos, a bajarnos. ¿Quién hace el esfuerzo de subir a la puntilla? El gemelo. El gemelo es el que coge el taloncito y lo sube. Si ese músculo ya trabaja, cuando todo está alineado, cuando el cuerpo está más atrás, porque el talón todavía está más atrás, tiene que trabajar muchísimo, 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 para no terminar de caer. Y eso es lo que, con el tiempo, poquito a poco, porque las puntas empiezan media horita o así, empieza a cargarse el tendón de alquiles, porque es un mega esfuerzo para él de estar a mitad de camino, donde tiene todo el peso del eje sobre él, en vez de aquí, que aunque tiene que trabajar, no es lo mismo. Por eso, las personas que tienen un pie plano siempre van a pagarlo con un gran dolor del tendón de alquiles. Las personas que tienen a lo mejor poca flexibilidad en los tobillos, puede pasarles un poco lo mismo, pero si van ganando flexibilidad, ya no es tanto la forma de los huesos, sino que falta flexibilidad, pueden terminar de subir a la punta. Pero siempre que no estés subiendo la punta del todo, que estés más atrás que tus deditos, que tu talón esté más atrás que tus deditos, en vez de encima de ellos, vas a sobrecargar mucho el tendón de alquiles, porque todo el peso del tronco está queriendo ir hacia atrás. Y te verás también, o si eres profe, verás que como el peso del tronco está encima del talón y el talón está más atrás que los dedos, el bailarín lo que hace es inclinarse hacia adelante. Como el peso está atrás, trata de inclinarse hacia adelante para compensar. Una vez que sales de la barra, esto es imposible. Con la barra aún puedes compensar, pero fuera de la barra ya no puedes bailar. Por eso hay mucho que bailar y no todo tiene que ser con zapatillas de puntas. Cuando no puedes subir a tu punta más alta, ni a tu media punta más alta, siempre tenemos el eje, todo el peso de piernas, tronco, cabeza, absolutamente todo el peso del cuerpo por detrás de los deditos, lo que impide el equilibrio y por ende las piruettes. Si estás teniendo problemas con las piruettes, se debe a eso precisamente, porque está todo el peso desplazado hacia atrás. Así que te conviene hacer ejercicios propios para salir de los dedos en garra, de tensiones que puedan tener la musculatura por detrás, gemelo, solio, e incluso músculos que van hacia los dedos, porque una vez que subas a tu media punta más alta, vas a ahorrar muchísimo energía a tu cuerpo, porque un hueso se apoya sobre otro, sobre otro, sobre otro. Simplemente tienes que resistir a la fuerza centrífuga del giro. Yo sé que hay una tendencia a que pensemos que todo es posible y que ahora cuando diga esto va a haber como un bajón, pero para mí es más inteligente las personas que saben contra qué pared no darse, porque eso también es muy positivo. Puedes usar tu energía para avanzar por donde realmente puedes avanzar. La zapatilla de punta no es lo más saludable. Mejor que un tacón podríamos decir que es. Puede ser, porque tú estás haciendo el esfuerzo de estar en ese diferente eje. Sin embargo, en el tacón es como un eje pasivo, no es una musculatura que está voluntariamente diciendo ve a subir encima de mi media punta y es un movimiento que existe y que podemos hacer, subir a la media punta. En un tacón lo que pasa es que todo el peso está desplazado y tu musculatura se tensa porque el eje te lo inclina todo hacia adelante para evitar que te esmorres. Sin embargo, cuando hacemos media punta estamos usando una musculatura para hacer un movimiento que existe. Cuando hacemos punta, pues también, pero sin zapatilla de punta, no estaríamos muchos segundos ahí. Así, hacer puntas no es lo más saludable que hay. Si haces puntas asegúrate que tienes fuerza, que tú puedes subir sin la zapatilla de punta porque entonces sí que habrá por otro lado un fortalecimiento de toda la musculatura, pero si tengo un pie plano, de verdad, no falso, que son bastante flexibles y que sí que pueden subir, estarás dándote contra una pared. Este vídeo un poco me gustaría que ayudara a que no acabes con un gran dolor del tendón de Aquiles y que si ya lo tienes puedas identificar por qué es y dejes de golpearte contra esa pared porque hay mucho que bailar sin puntas y si mirando atrás vemos que las bailarinas cuando las puntas pasaron de llevarlas las primeras bailarinas para interpretar los personajes etéreos que simulaban espíritus de personas que habían muerto, pasó a que lo llevasen todas ellas, hubo una huelga general. Las bailarinas no querían llevar puntas. Esto nos tendría que dar una pista de dónde nos estamos metiendo. Y si lo que tienes son tensiones musculares siempre puedes descartar que es eso haciendo unos buenos estiramientos. Con el tiempo, si la media punta te sube quiere decir que no era debido a la forma de tu pie sino que era debido a la musculatura que te estaba impidiendo ciertos movimientos. Y con esto espero que hayas aprendido todo lo que necesitas saber sobre tu pie y el ballet, recuerdes que en mi zona de descarga tienes un montón de recursos gratuitos para que puedas usar tu energía con cabeza y consigas tus éxitos.